5.000 jóvenes sin experiencia laboral se verán beneficiados con la creación de nuevas plazas de empleos, como resultados de un convenio realizado entre el Ministerio de Trabajo y la Cámara Salvadoreña de Turismo. ¿Cuál es el castigo para los jóvenes en este país durante todo el proceso histórico y con gobiernos anteriores? Que toda aquella persona que tuviera 18 años, el primer requisito que le pedían es que para poder entrar al mercado laboral salvadoreño, piden tres años de experiencia. ¿Cómo un muchacho joven de 18 años va a tener tres años de experiencia? Estamos anunciando más de 5.000 empleos decentes en El Salvador. Estamos anunciando la creación de más de 5.000 fuentes de empleo para jóvenes, que la Cámara está diciendo vamos a dar la oportunidad. Las plazas se habilitarán en diferentes roles dentro del sector turismo, el director de Acasatura enfatizó en que estas oportunidades son para beneficiar a los jóvenes que quieren cociar sus estudios a través de un primer empleo. Necesitan mercadólogos, gente de mantenimiento, a veces necesitamos personal de salud adentro, cocina, etc. Así que las oportunidades que se abren en nuestro sector son múltiples, son variadas. El proyecto está enfocado principalmente en este momento a jóvenes queriendo obtener su primer empleo, a jóvenes que quieran continuar con sus estudios, pero poder realizar jornadas laborales en sus tiempos libres. El titular de trabajo enfatizó en el compromiso de las instituciones para crear empleos dignos que mejoren la calidad de vida de los jóvenes salvadoreños. El Ministerio de Trabajo está trabajando fuertemente para la construcción de estas oportunidades y qué mejor hacerlo con empresarios decentes, honestos y correctos que están sacando y que están luchando por sacar adelante nuestro país a la par de este gobierno. Queremos decirles, en nombre del Presidente de la República, en nuestro propio, que este gobierno garantizará todas las condiciones a ustedes jurídicas y todas las condiciones de apalancamiento en el momento que se necesite a fin de garantizar que nuestros empleadores cada día crezcan más y que en la medida que nuestros empleadores crecen, crecen más la fuente de empleo en el país. Con la creación de estos nuevos 5.000 empleos se verán beneficiados jóvenes salvadoreños en el sector turismo. Además, las autoridades del Ministerio de Trabajo informaron que habilitarán en sus plataformas los canales de aplicación para estas nuevas plazas. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, Noticieros TVM.